¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo de la luz de la esperanza? La confianza es atractiva, así que asegúrate de proyectar un aire de confianza cuando estés cerca de chicas. Esto no significa que tengas que ser arrogante, pero sí tienes que creer en ti mismo y en tus habilidades. Sé un buen oyente. Las chicas aprecian a los chicos que saben escuchar. Entonces, cuando estés hablando con una chica, realmente escucha lo que tiene que decir. No se limite a esperar su turno para hablar. Sé respetuoso. Siempre trata a las chicas con respeto, incluso si no estás interesado románticamente en ellas. Esto significa ser cortés y considerado y no objetivarlos. Ser paciente. Se necesita tiempo para encontrar a la chica adecuada. Así que no te desanimes si no lo encuentras enseguida. Solo sigues poniéndote y, eventualmente, encontrarás el indicado para ti. Aquí hay algunos consejos adicionales. Encuentra intereses comunes. Una de las mejores maneras de conectarse con alguien es encontrar intereses comunes. Entonces, trata de encontrar chicas que compartan tus pasatiempos, intereses o valores. Ponte en situaciones sociales. Cuanto más te expongas, más probabilidades tendrás de conocer a la chica adecuada. Así que intente ir a eventos sociales, únase a clubes o tome clases donde conocerás gente nueva. Estar abierto a nuevas experiencias. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y conocer gente nueva. Nunca sabes a quién encontrarás. Aquí están los 10 consejos. 1. Cultiva tu propia vida. Desarrolla tus intereses y pasiones. 2. Acepta tu singularidad. 3. Mantener una excelente higiene y tener una agradable fragancia. 4. Inspírate en Benjamin Franklin. Pídele que te haga un simple favor. 5. Provocar risa en ella de parte de ella. 6. Sea un amigo cercano. 7. Superar la barrera del contacto físico sin ser sexual. 8. Comparte secretos mutuos. 9. Muestra dedicación y bríndale toda tu atención. 10. Crecer como individuo y evolucionar hacia la mejor versión de uno mismo. Encontrar a la chica adecuada requiere tiempo y esfuerzo, pero al final vale la pena. Solo recuerda ser tú mismo, tener confianza, ser respetuoso y ser paciente. Y lo más importante, diviértanse. ¡Gracias! 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 Here below, I leave you the link so that you can make your donation. I found the vaccine by... Si todavía no has entregado tu corazón a Jesús, si quieres hacerlo, es muy sencillo. Sinceramente, arrepiéntete de todas las cosas que dijiste o hiciste que sabes que estuvieron mal. Busca ayuda si es una adicción que no puedes cortar solo o con el Espíritu Santo. Busca ayuda profesional adecuada. Y confiesa que Dios es uno solo, es tu Salvador y lo dejas entrar en tu corazón. Cree que resucitó al tercer día entre los muertos y con eso, dice la palabra de Dios, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues salvo significa que cuando nos muramos iremos al cielo. ¿Qué quiere decir ir al cielo? Tener la paz eterna. A veces me pregunto si los jóvenes, cuando yo era joven, capaces de entender cuántas respiraciones me quedan en esta vida en la tierra. Ahora, si uno tuviera esa certeza de saber cuántas nos quedarán, quizás seríamos más cuidadosos y más agradecidos cada día de lo que tenemos y de las personas que nos rodean. Cuando vas al cementerio y ves el año que nació la persona y el año en que murió, hay una línea en el medio. Esa línea significa la vida de esa persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿A dónde crees que vas a ir si en este momento tu respiración fuera la última? ¿Cómo hago para llegar al cielo? Pues como te obligué. Acércate a una iglesia que siga la Biblia. Recuerda que la Biblia original del Segundo Testamento, la Biblia reconocida como inspiración divina, como inspirados de Dios, son 66 libros. Asegúrate de que vas a escuchar la verdadera palabra de Dios y si tienes que manejar un poco más, porque a veces la comodidad y la cercanía de un lugar no significa recibir la mejor información para formarnos. Que tengas una feliz noche, que te vayas a la cama con esperanza sabiendo que Dios es tu guardador y tu salvador. Y recuerda que cada vez que abramos la boca, digamos cosas positivas y si hay que confrontar a alguien, hazlo con amor y respeto y con conocimiento. Que tengas buenas noches. Conéctate con nosotros a www.megaluzmagalú.com Bilingual book by Rosanna Magalú. In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, e-book and audio book. Hard or soft cover delivery in the United States only. We present to the world, Newborn Baby Boy by Rosanna Magalú with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you will not only warm your ears and your soul, but you will automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Thank you. Gracias por ver el video. Contact us at U.S. 194-851-2724. Thank you. May God bless you. Can get you saved. Don't settle up for less. He pick up you from this earth. Whatever you are. Jesus Christ. Jesus Christ. Is the only...